Mi refugio es ser, mi fortaleza y mi fe Quien me sostiene aún en la tormenta Él es quien me sustenta Yo no creeré si a mi lado está él Aunque me encuentre en medio del desierto Vendrán mejores tiempos Tiempo atrás cuando lejos viví En las noches no podía dormir No tenía nadie en que confiar Dependía solamente de mí Hasta el día que un amigo encontré Me dijo acércate que te enseñaré A cambiar toda tu realidad Y me dio las alas para volar Y me dijo que Habrán momentos que Tendré que cruzar Por la tempestad Pero sé que allí Él a mi lado irá Mi refugio es ser, mi fortaleza y mi fe Quien me sostiene aún en la tormenta Él es quien me sustenta Yo no creeré si a mi lado está él Aunque me encuentre en medio del desierto Llegame por este amor Y no creeré si a mi lado está él Aunque me encuentre en medio del desierto Y me sostiene aún en la tormenta Él es quien me sustenta Yo no creeré si a mi lado está él Aunque me encuentren lo que te siento Me da mejores tiempos Puedo ser derribado, más destruido no seré El que está a mi lado es mucho más fuerte que aquel Sobreviviré, sobreviviré, no creas que desmayaré No me rendiré, yo me aferraré a la promesa de aquel Que me dijo ayer, yo me guardaré, no temas que a tu lado iré Y me dio la fe, y me dio el poder, para confiar, para vencer Sobreviviré, sobreviviré, no creas que desmayaré No me rendiré, yo me aferraré a la promesa de aquel Que me dijo ayer, yo te guardaré, no temas que a tu lado iré Y me dio la fe, y me dio el poder, para confiar, para vencer No me rendiré, yo te guardaré, no temas que a tu lado iré No me rendiré, yo te guardaré, no temas que a tu lado iré